Bienvenidos, mi nombre es Jay Austria y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. La verdad, yo estaba buscando platicar con él, ya que es una persona súper interesante, un músico en toda la expresión de la palabra, especialista en marketing musical, un gran ser humano que siempre está dispuesto a ayudar a otros. Y bueno, sin más, démosle la bienvenida a Dex. Hola, hola. ¿Cómo estás, Jay? Pues bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que andas ocupado en otros proyectos, pero te agradecemos y sientes bienvenido. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Un gusto estar por acá y poder platicar un ratillo. Gracias. Pues empecemos platicando acerca de cómo inicias tú en la música. Pues bien fácil. Yo me enamoré como de una guitarra que le regalaron a un vecino y a partir de ahí como que quería aprender y conseguí una guitarra usada y no tenía cuerdas y como que ahí como que empezó mi amor por el instrumento y pues empecé a sacar canciones, todo de oído, como dicen por ahí, como muy empírico. Y a partir de ahí fue evolucionando. Después, unos años después, empecé a tener mis primeras bandas, una banda de punk. Tocábamos en la escuela, en la prepa, en el high school. Estuvo muy interesante y pues ya años más adelante me empecé a clavar en otros instrumentos, en el piano, en la producción, en hacer música en Garage Band y empecé a tocar con otras bandas como ya más posicionadas. Por ahí tuve mis primeros acercamientos con Bands & Tiger como a la escena nacional de México, que era un proyecto de rock alternativo. Y poco a poco ahí me fui conectando con más músicos y con otras personas de la industria. Y al final de cuentas llegué a, pues bueno, ahorita toco mucho con Caloncho desde hace muchos años y he tenido también otros proyectos de otros géneros. Pero en un brevísimo resumen, así empezó con una guitarra y llega hasta este momento. Mira, qué bien. ¿Y qué edad tenías? ¿Me dijiste? Yo creo estaba como antes de la secundaria, unos 12, 13 años más o menos. Ya que desde muy joven ya tenías muy definido, ¿no? A lo que querías dedicarte. Pues era una pasión y en mi casa se escuchaba mucha música. Mi papá tenía colecciones de cassettes y de CDs enormes. Entonces como que siempre fue la música algo que estaba en mi casa, pero lo de ser músico era algo que me nació por ver un instrumento y enamorarme de cómo se hacía la música. Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, hoy en día, como mencionas, bueno, ahora ya, pues todos vemos a Dex y lo ubicamos, vemos tu trabajo, sabemos lo que haces. Estás muy consolidado hoy en la industria musical. Pero platícanos un poquito, en ese transcurso me imagino que ha habido altas y bajas. En lo personal a ti, ¿qué te ha ayudado a salir de esos momentos donde uno puede decir que se le atora la carreta? Como tipo de hoy en día, pues estamos viviendo una situación atípica, nada normal. A muchos se nos puede haber atorado la carreta. ¿Tú cómo podrías superar eso? ¿Cómo has superado esos momentos? Bueno, creo que es muy natural, ¿no? Todo en la vida son ciclos y también hay en cualquier carrera, no solo en la música, siempre va a haber como ciertas barreras, ciertos momentos donde va a ser complicado o el panorama parece difícil. Y creo que es cuestión de tomárselo con calma a veces las cosas, revisar bien las opciones, de repente ser muy creativo o creativa en cuanto a qué oportunidades realmente se cierran, pero en cuáles se abren, ¿no? Y tener este panorama amplio y pues tener una visión, como no quedarse atorado en el, ah, ya no puedo hacer lo que siempre hacía, ya valió, sino buscar alternativas. Y pues bueno, por ejemplo, ahorita este último año en 2020 ha sido una locura para la industria de la música, para la industria del show en vivo, pero pues ha tenido que surgir el show online o ha tenido que surgir otro tipo de interacciones, los meet and greets virtuales, sacar mucha más música. Entonces se abren otras posibilidades y pues bueno, hay que tener siempre esa visión de aprovechar. También platicarlo con el equipo, ¿no? Como ser perseverantes, como no quedarse estancados en el, en el sentimiento negativo, creo que es muy importante ver hacia adelante y ver oportunidades más que errores o cosas que bloquean nuestro camino. Claro, y creo que la constancia tiene mucho que ver, ¿verdad? Algo creo que puedo ver en cuestión en músico o en procesos creativos también implica mucho con la gente que te rodeas o la gente con la que intentas interactuar también, ¿no crees? Totalmente. Creo que una de las claves fundamentales es el trabajo en equipo. Muchas veces creemos que solos podemos hacer todo y empezamos así, ¿no? Es muy normal que grabes tu música y la mezcles y hagas la portada y la distribuyas y todo, pero de verdad conforme va avanzando y va creciendo los proyectos es muy, muy necesario crear un equipo de trabajo y poderle delegar o repartir estas actividades entre todo el equipo creo que es muy importante y justamente conseguir un buen equipo de trabajo es algo difícil, toma años, a veces mucha suerte. A mí me pasó con las bandas que pasé por infinidad de proyectos musicales, géneros, este, de todo y de verdad pues cada uno es un equipo diferente y hay cosas que a veces funcionan, a veces no, entonces también es importante ir buscando el equipo ideal y también saber decir que no y avanzar, ¿no? No quedarse estancados. Muy, muy cierto, muy interesante lo que dices, ¿no? A veces el decir no en muchos de nuestros casos nos cuesta, ¿no? A mí yo me incluyo en el paquete. Oye, pero también como mencioné, has estado también, vaya, ayudando a otros por medio del marketing musical que el proyecto que estás trabajando o haciendo. ¿Cuánto llevas haciendo esto, Dex? Pues yo empecé a clavarme mucho en la parte del marketing justo cuando empecé a tocar con Caloncho, a mí me tocó estar desde el principio, así fui de las primeras personas en colaborar con Cal y me tocó ver ese crecimiento en redes y como que naturalmente es algo que siempre me ha gustado, yo desde el MySpace, desde el High Five, desde el Messenger hasta el ICQ, son cosas que me toca. Y no sé, tenía como esta afinidad natural con las computadoras y con la comunicación. Soy Géminis y dicen que los Géminis se comunican bien. Entonces, pues empecé a tomar ese rol y a clavarme en las redes y ver como YouTube y Spotify, todo esto ayudaba a que la carrera artística de un amigo de un proyecto funcionara y me gustó mucho. Entonces, ya llevo más de, no sé, 6 años, 7 años dándole a eso. Y como mencionas, pues dije, ¿cómo puedo llevar esto y ofrecérselo a más personas, a más amigos, a más artistas? Y justo fue esta idea de hacer una agencia de marketing musical pura y dura, que a eso nos dedicamos a promocionar música, lanzamientos, videos, a generar planes de contenido, etcétera. Y, bueno, se llama Multiplano Marketing y por ahí hemos tenido experiencias de todo, desde proyectos que van iniciando, que no tienen ni música afuera, ni idea de qué hacer, hasta proyectos súper consolidados. Hemos hecho campaña a Babasónicos, obviamente a Siddhartha, a Caloncho, a Porter, a todos. Y de verdad, pues es una oportunidad de ayudar, ¿no? Porque a veces es como que el músico no tiene esta idea de que tiene que promocionar su música. Creen que se hace y va a salir sola y le va a llegar a los oídos de todos automáticamente. Y no, es un trabajo en equipo. El equipo de marketing tiene que hacer que esto llegue a las personas correctas, con el mensaje correcto. Y sin duda es parte de un universo artístico, musical, que es bien importante cuidar. Entonces, pues ahí estamos echándole muchas ganas de hace muchos años. Y es que es bien importante, ¿no? Esa sección. Hoy en día, muchos pensamos, bueno, las redes sociales lo subo y solito se va a llegar a la gente adecuada, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Cada vez es más complicado los algoritmos de las redes sociales. Es más que la gente que está. Y uno tiene que saber lo que está haciendo. Y si no sabe, bueno, apoyarse entonces en gente que lleva mucho más pasos que adelante de uno, ¿no? Y yo creo yo que, vaya, que en el pasado a muchas bandas les hubiera favorecido, pues, a llegar a donde están mucho más rápido con ese tipo de proyectos, ¿no? Totalmente. Al final son experiencias que tenemos como equipo y justo una creatividad diferente, otra manera de ver las cosas, que a veces es lo que se necesita. O sea, es muy similar al trabajo de un productor musical donde el artista llega con su canción medio hecha y el productor le dice, no, ¿por qué no probamos por este lado o con este sonido? Y hacemos lo mismo mucho en el marketing. Normalmente, pues, ya llegas con una canción y con una letra y con una idea de hacia dónde tiene que ir. Pero justo en equipo, en rebotar ideas, en plantear otras cosas diferentes, se pueden llegar a cosas interesantes. Y, pues, claro, como siempre estamos haciendo esto, estamos al día en las tecnologías, ¿no? Oh, ya salió esta nueva función de Instagram. ¿Por qué no la aplicas de esta manera? ¿O por qué no haces una colaboración virtual? Y, pues, de ahí salen bastantes cosas que pueden ayudar a darle promoción a una canción. ¡Qué bien, Dex! Pues, mira, ya casi estamos por concluir la entrevista. Nuevamente agradecerte por tu tiempo. Pero también queremos compartir, si nos puedes contar dónde podemos seguirte. Y también, bueno, dijiste lo de la cuenta de Antiplano. Entonces, ¿dónde te podemos seguir tu trabajo y un poquito más de las redes sociales? Sí, pues, todas mis redes están así como LSDX. Así me pueden encontrar a mí. Es mi persona y mi proyecto personal. Yo también hago música por mí, por gusto, por hobby. Hago música ambient o relajada o experimental. Entonces, ahí pueden encontrar bastante de mi proyecto. También me gusta mucho improvisar y hacer cosas con sintetizadores. Y, por otro lado, pues, bueno, está la agencia Altiplano. Si buscan Altiplano Marketing o Altiplano Agencia Musical, lo pueden encontrar. Y justo estamos dando cursos, talleres, hacemos como, estamos intentando compartir nuestro conocimiento. Y como mencionas, como que alguien acelerarle el proceso y que no tenga que tener los mismos errores que nosotros hicimos durante mucho tiempo. Sino apoyarnos y que esta industria crezca más rápido y que, pues, bueno, seamos y podamos vivir de esto que nos encanta. Muy bien. Oye, Dex, pues, este año fue todo sorpresivo para todos. Y el próximo es un poquito todavía incierto, ¿no? Algunos lugares, creo que en Guadalajara, por ejemplo, ya estaban tratando de abrir algunos venues el próximo año, quizás. Aquí en Tijuana, bueno, se intentó hacer algo con algunos venues, Cora, que vino en las vacaciones. ¿Qué viene para Dex el próximo año? Aunque sabemos que todo está un poco incierto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que viene para ti? Sí, definitivamente el show en vivo va a ser algo que muy poco a poco va a ir regresando. Yo creo que, obviamente, van a abrirse lugares, luego se van a cerrar. O sea, va a estar limitado ese acceso. Creo que es interesante ver oportunidades y tomarlas rápido. Si va a haber un evento, aunque sea de 20 personas y tienes oportunidad de ir, pues adelante. Pero si no, mucho va a ser volcarse a la parte virtual, hacer este otro tipo de dinámicas, hacer espectáculos online. No solo conciertos, ¿no? Sino proponer algo más, intentar hacer shows online. Hemos hecho algunos shows privados para universidades, para otros lugares. Y de verdad, pues ahí se empiezan a abrir oportunidades. El famoso concierto de Zoom. Es real, es real. Sí puede suceder. Y pues nada, adaptándonos a esta nueva era, espero mucho que el próximo año pueda yo retomar y sacar más música por mi cuenta. Seguir colaborando con otros proyectos, sin duda. Y pues nutrirse, fluir de cierta manera, a ver qué nos depara el mundo. Pero con la visión clara de que lo que queremos hacer es no seguir haciendo música, compartirla, pasarla bien, compartir un buen estilo de vida. Y de eso creo que se va a tratar el 2021. Ahí lo tienen, amigos. Pues mira, nuevamente te agradecemos tu valioso tiempo, esas palabras que nos has dedicado. Y bueno, siempre es interesante platicar con una mente creativa que está empapado del tema, que sabe lo que hace. Y que está ayudando a otros a llegar a su objetivo si no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Te agradecemos, Dex, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la última vez. Empezamos el próximo año con algo, el proyecto que tienes, la música que vas a sacar personal y estaremos al pendiente. Buenísimo, Jay. Te agradezco mucho la invitación. También a ti, felicidades por tu arte, el arte visual que también es importante. Gracias. Pues aquí andamos para cualquier situación y seguro cuando gustes, acá nos vemos de nuevo. Claro que sí. Amigos, pues muchísimas gracias por quedarse hasta el final de la entrevista. Ya saben qué hacer, prender su campanita, darle comentario, darnos amor y ¿por qué no? Pues nos vemos la próxima vez y como ya saben, que siga la música dando. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.